Y la selección chilena de fútbol trabaja paralelamente en la capital de la república a la espera del encuentro eliminatorio este viernes frente a Ecuador. Utilizan Casablanca para sus entrenamientos. Los integrantes de la selección araucana trabajan lo que resta de la semana pensando en Ecuador como equipo. Y en cómo jugar a 2.800 metros de altitud es algo que también preocupa a Pablo Contreras. Se hace muy dificultoso el inicio de los primeros minutos. Poder estar consciente de lo que nos va a proponer Ecuador, pero también teniendo la confianza de que tenemos muy buenos jugadores. Para Manuel Iturra es posible conseguir un resultado en Quito. Todo depende del rendimiento individual y colectivo del equipo. Por ello, piensa aprovechar al máximo este llamado. En cuanto a la convocatoria, una hermosa oportunidad. La verdad es que no me esperaba estar convocado en esta ocasión. Y estoy disfrutando al máximo el hecho de estar aquí y reencontrarme con mis compañeros. Y ojalá pueda, como le dije anteriormente, aportar en lo que mayor pueda. La selección chilena ya una semana en la capital intentará contrarrestar el factor altura y así llevarse la victoria.